Ah, señorita, me gustaría besarte, ah, contigo, abrazarte toda la noche Fuerte, fuerte, fuerte es el deseo, deseo Sueño, tus labios sobre los míos, mientras bailamos Bailamos, bailamos, oh, 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 contigo, contigo, oh, 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 oh La noche, la noche, la noche, tu cuerpo muy sensual, oh, oh, oh Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, consuelo, si me abrazas, la fuerte el corazón Consuelo me encanta, te divirtiste, ahora no hay lugar para nadie Siento, siento, como un fuego dentro Pienso, pienso, que el calor de tu cuerpo es como una explosión Bachata, bachata, oh, 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 prohibita y sensual La luna nos mira, descalzo bailar Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo, si me abrazas, la fuerte el corazón Oh Consuelo, eres maravillosa Como la luna Consuelo me encanta, tu boca suave, suave Consuelo me encanta, oíste hablar, hablar Consuelo me encanta, Consuelo me encanta, me encanta tu sabor Consuelo me haces latir, más fuerte el corazón Tu boca suave, suave, Consuelo me encanta, tu boca dulce, dulce Consuelo me encanta, tu cuerpo, tu pecho Consuelo me encanta, Consuelo, si me abrazas, la fuerte el corazón La fuerte el corazón